hola qué tal amigos y amigas de capricornio les habla su amiga isabel ridos pero que se encuentren muy bien les traigo esta ciudad especial de energías negativas con las preguntas que también energías negativas y por qué porque no te ha ido muy bien últimamente porque consideras que te atacan tantos nuestros energías negativas y las influencias de tus ex son negativas o son positivas para estas tiradas vamos a utilizar el destino sagrado de norman el tarot de arcano el oráculo de las visiones las cartas españolas realmente no puede faltar tampoco el oráculo van en el tarot de 8c pues vamos a comenzar con estas tiradas con el destino sagrado y de normal vamos a evaluar las energías que se emergen en temas muy importantes como son salud dinero y amor el destino sagrado pues básicamente te dice lo que necesitas hacer frente a esas energías negativas y energías protectoras vamos a comenzar con el normal vamos a comenzar con temas de salud desde la carta de la tumba la carta de la torre y la carta de los dos caminos bueno pues lo que viene en cuestiones de temas de salud más bien lo que viene en tu vida puede afectar bastante en temas de salud porque te vas a encontrar muy pronto quizás en sentimientos de soledad aislamiento triste y de repente te vas a dar cuenta que tienes dos opciones un amor que viene del pasado y otro amor que viene del futuro cercano es decir vas a tener dos opciones y eso te va a provocar mucha ansiedad estrés e inseguridad no saber exactamente qué puerta abrir qué destino tocar porque cada una de esas puertas te lleva a un destino diametralmente opuesto y tienes que tomar una decisión después de haber estado pues un periodo solo o sola aislado o aislada y con mucho contacto con el mundo de pronto te das cuenta que tienes mucho potencial en el amor y eso te puede provocar pues una crisis de ansiedad que tienes que combatir mucho con este de valeriana de pasiflora o las flores de baja cuál es el sentimiento protector lo que tienes que hacer frente a esta incertidumbre de acuerdo con el destino sagrado te dice que viene para ti la transformación te tienes que transformar y adaptar a una de esas puertas oa uno de esos caminos que viene a tu vida bien vamos con el siguiente tema que es el tema de los dineros y en el tema de los dineros o sea la carta del perro la carta del libro la carta de los peces con esta carta en cuanto a energías nos dice que es la energía de tu mejor amigo o de tu mejor amiga hay una energía de una de algo que te está ocultando en este momento algo que quizás te serviría a ti para tomar decisiones pero esta persona ha decidido no decirte lo nos dice que en el momento que tú descubras este secreto viene a tu vida un avance importante así que desde luego este amigo o este amiga está siendo obstáculo para que descubras algo importante en tu vida bien cuál es la energía protectora lo que tienes que hacer frente a este amigo ocultador nos dice que viene para ti una oportunidad aquí sale la luna a través de los árboles recordemos que estos árboles pues poco poco nos dejan ver y sin embargo a pesar de la oscuridad de los problemas de las situaciones pronto llega esa luz tan importante como que es de la luna menguante así que justamente te está diciendo cuándo va a ocurrir esta situación y es justamente en este mes de septiembre en luna menguante si ya hubiera pasado la luna menguante quizás te dice algo que ya pasó pero que muy pronto se va a aclarar y viene una oportunidad que tienes que tomar de la mano de una persona que formó parte de tu pasado y que te va a aclarar ese secreto que se emerge de la parte de la parte de un amigo o de una amiga o de una persona que consideraba su amigo y que te das cuenta que no lo es bien vamos con el tema del amor si en el tema de la muerte sabe la carta d el jardín la carta de las garzas y la carta de el caballero pues aquí como tal no hay energía negativa al contrario te dice que después de un periodo de soledad y aislamiento de alejamiento de la vida pronto muy pronto vas a comenzar una relación amorosa y este amor es una energía renovada puede ser una persona del pasado que viene de manera renovada con una nueva visión de las cosas con ganas de pedirte perdón o también puede ser la energía de un nuevo amor aquí no está muy claro porque me habla de un espacio y el inicio de esta relación amorosa el mensaje de protección o lo que tienes que hacer frente este nuevo amor dice que este amor viene como una salida a un problema oa una situación que estabas viviendo de soledad o de aislamiento bien vamos con las cartas españolas para ver cuáles son las energías de tu ex y voy a dividir en dos la tirada primero voy a comenzar con los hombres inmediatamente después con las mujeres del signo de capricornio bien para los hombres del signo de capricornio a la carta de siete de bastos en tres de oros y en las de espadas estamos hablando que para los hombres del signo de capricornio después de una situación de bache después de una traducción de una traducción viene para ti una parte importante en tu vida que te va a traer muchísima felicidad y mucho desarrollo el 3 de espadas el 2 de espadas y en las de oros me está diciendo me está hablando de la misma situación después de un bache importante en tu vida de una separación de un alejamiento de una liquidación o de un despido viene por sorpresa información para ti toma de decisiones y una nueva oportunidad laboral que es una oportunidad de ahora es una oportunidad como que te dan una vez en la vida y va a caer en tus manos esa oportunidad la carta de la sota de bastos el 7 de espadas y el 4 de bastos problemas con una mujer morena mandona ardiente apasionada que de alguna manera tú la desprecias tú simplemente no le hiciste mucho caso y esta persona tiene un odio particular frente a ti te sale por acá el 7 de copas el 5 de oros y el 4 de oros vienen compensaciones importantes aquí me está marcando bastante las compensaciones llegadas a temas económicos comenzar proyectos comenzar nuevas cosas en temas de dinero de trabajo y en este tema relacionado con dinero también me está diciendo que tiene que ver algo con el amor quizás porque vas a tener una pareja pues de ahora sí que de alta de alto nivel económico y me sugiere que gracias a esa unión amorosa también viene para ti el crecimiento económico tiene de varias partes el dinero para ti pero si te vas a tener problemas con esta energía de esta mujer morena que se siente rechazada por algún motivo por algo que le dijiste o algo que hiciste y esa energía está afectando te bastante bien vamos con la tirada de las mujeres el signo de capricor esta es la carta del 5 de copas el 6 de espadas y el cap el rey de de espadas una persona en particular un jefe un dueño de una empresa o una persona que tiene un puesto muy importante de alguna manera tú lo rechazaste o la rechazas de esta persona de sus acercamientos amorosos y esta persona obviamente se sintió ofendida por esa situación y es una energía negativa que también se están emergiendo encima de ti te sale la carta de las de oros la carta del rey de oros en la carta del 4 de espadas otra persona importante va a solicitar tu ayuda va a ofrecerte un dinero un proyecto un negocio un trabajo con lo cual muy pronto vas a estar como que cambiando de trabajo y vas a alejarte de esta energía negativa te sale por acá la carta del 7 de espadas el 2 de bastos y el 4 de bastos es la energía de un abandono la energía de una persona que formó parte de tu vida en el pasado que te abandonó que te traicionó que te dejó pues un hueco en el corazón y en el alma muchas lágrimas tuviste una relación amorosa bastante apasionada y te sentías muy contenta muy muy alegre por la declaración amorosa de esta relación amorosa porque hasta el último momento casi esta persona te dijo que te quiere o que te quiso y de pronto cambió de parecer esta es la carta del 2 de copas el rey de bastos y el 6 de copas una persona un hombre moreno está pensando mucho en ti tiene pensamientos amorosos y lo conociste en el pasado y aunque quizás no tuviste una relación amorosa con esta persona esta persona si sigue pensando mucho en ti quisiera pues tener una relación contigo y en el pasado quizás lo rechazaste o quizás tuviste una relación muy cortita con esta persona pero sigue pensando en ti bien vamos con el oráculo de las visiones y el arcano vamos a poner una cartita de energía positivas o que así las consideramos invisibles y energías de cosas ocultas o que pudieran ser negativas pero bueno a pesar de eso a veces salen cosas muy positivas por acá bien vamos con el arcano y vamos a hacer una tirada de pirámide para mis amigos de capricornio esta es la carta de siete pentáculos nos hablan de nuevos proyectos de nuevas ideas de cosas buenas que vienen en tu vida la carta de los espadas nos habla estar ciego o ciega frente a una situación que parece muy obvia pero que tú no la percibes pudiera ser un amor o una persona que pudiera estarte manipulando o estar diciendo cosas que no son ciertas y esto te implica tomar una decisión y no te sientes segura o seguro esa es la carta de la de la papisa nos habla de una energía negativa justamente es una mujer que está pensando mucho en ti y es una energía de una persona que se siente rechazada o de una persona que siente que le que te quitó o más bien que le quitaste algo que le pertenece a esta persona por destino o por derecho la carta de la emperatriz es de nuevo otra energía negativa de una mujer que también se siente envidiosa o celosa de ti y a pesar de que está en una situación muy cómoda muy elevada esta persona siente mucha envidia de ti del proceso de crecimiento y de la forma en que ves la vida la carta del rey de espadas pudiera ser también un examante o una expareja del pasado que sigue pensando en ti pero no son energías buenas son energías negativas aquí vemos la bruma de una persona que ve la vida demasiado rígida con muchos preceptos que se considera muy ética muy honesta y que es una imagen que presenta ante la sociedad y que realmente conoce su lado b y no es absolutamente nada que tiene que ver con la realidad acá nos dice que a pesar de las malas energías las malas vibras tú vas a crecer muchísimo así de de pentáculos y el 10 de pentáculos nos dice que viene para ti una vida tranquila sosegada un trabajo estable y un amor también que viene a compensar todas esas situaciones malas que viviste en el pasado vamos a sacar las iniciales de la persona o personas que están pensando en ti y esa letra d la letra n la letra o y la letra a alguien con esos iniciales está pensando en ti en este momento bien vamos con las energías positivas lo que consideramos visibles es la energía de dejar ir vemos aquí como esta persona deja ir esas mariposas que tenía guardadas viejos recuerdos viejos amores por fin los libera los dejas libre termina con esa jugada que estaba ahí estancada y tiene la protección de su guía angelical y espiritual y pues vas a comenzar algo nuevo bien con la energía negativa o que puede ser algo oculto te sale la energía del tiempo y es que necesitas tomar decisiones necesitas avanzar necesitas no estancarte y ya el tiempo de descanso ya ha pasado ahora es tiempo de avanzar y de tomar decisiones a pesar de que no te sientas con la fuerza necesaria lo que sí te recomiendo es identificar quién es esa persona que te está manipulando o que te está diciendo cosas negativas de ti o de otras personas queridas y no permitas que esa influencia pues siga creciendo antes de tomar decisiones el tiempo está corriendo bien vamos con la actividad final con el 8c la carta de las proyecciones la carta de la paciencia la carta del valor y la carta de los amantes bueno es importante que frente al amor te muestres natural que te quites las caretas que digas la verdad tus verdades lo que tienes en tu corazón y que la otra persona que viene a ti también se quite las caretas de esa manera viene para ti un amor profundo y sincero la carta de la paciencia nos dice que el crecimiento va a tardar un poquito quizás varias lunas es como si tuvieras en tu vientre un bebé y tuvieras un proceso de crecimiento durante esos nueve meses y es un proceso que tienes que vivir quizás un poquito duro quizás un duelo quizás algo que necesites crecer o sacar de tu vida y que tienes que pasar por esta etapa de paciencia sin embargo la carta del valor nos indica que tienes muchas características buenas en tu vida tienes liderazgo eres una persona sincera y honesta y a pesar de las dificultades que pudiste haber vivido en tu vida vas a crecer vemos aquí como esta flor nace sobre esta roca que pareciera que es un milagro o pareciera que es un crecimiento como tipo ave fénix que resurge de las cenizas justamente así va a ser tu crecimiento a pesar de que haya gente que te diga que no vas a crecer que no vales la pena tú vas a salir adelante tú vas a valorarte muchísimo y viene para ti nuevas ideas y nuevos proyectos y sobre todo el premio más grande el tema del amor de tu alma gemela que aquí desde el inicio te lo está diciendo nada más que te está advirtiendo que no mentiras